Si por cosas del destino, un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería, o de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida, llega el hombre que por fin te merecía Y si eres tu alma gemela, yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme la cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Así te dan todo eso, me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí, yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza, pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti, ya no pensar en ti Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di Y aunque te den veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Así te dan todo eso, me quito el sombrero Porque nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero Porque nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero Porque nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero